Hola a todos nuestros amigos que nos acompañan cada fin de semana a disfrutar de su programa Santo Patrono. Nos encontramos en Diriamba festejando las fiestas patronales en honor a San Sebastián. El catolicismo y las raíces indígenas tienen lugar aquí en Diriamba del 17 de enero al 1 de febrero, que es cuando se festejan las fiestas patronales en honor a San Sebastián. Yo soy Andrea Carballo y le invito a que nos acompañe durante todo este recorrido lleno de color y cultura. En el Santo Patrono de hoy cocinaremos los tradicionales buñuelos. Las danzas representativas de esta ciudad adornan las calles con su color y alegría. Y también los hípicos de toda Nicaragua se dan cita en Diriamba para exhibir sus mejores ejemplares. Turistas y dirambinos que asisten a esta fiesta cultural aprenden sobre el origen y las tradiciones de las fiestas en honor a San Sebastián. San Sebastián fue un soldado del ejército romano con principios cristianos, principios que no le permitían participar de los sacrificios paganos que le exigía la disciplina militar. Por eso fue sacrificado a manos de sus compañeros. Cuando se dieron cuenta que él era cristiano y que él ayudaba a los cristianos en la cárcel, inmediatamente el emperador le llamó la atención y lo puso en tres y dos, o cristiano o no cristiano. Y él dijo muy suavemente, dejo todo porque mi fe es lo primero. San Sebastián murió a flechazos y así se convirtió en márdir de la fe católica. Su imagen apareció por azares del destino en tierras diriambinas. Se establece una leyenda que el santo es producto, en primer lugar, de un barco que viene de la zona sur de Panamá o Perú, hacia el norte buscando México. A la altura del realejo el barco sufre tempestad y las corrientes los traen nuevamente del lado del realejo para el sur hasta encallar a la altura de Puehuete. Aparecieron tres imágenes, San Sebastián, Santiago y San Marco. San Sebastián y Santiago al comienzo, y de que una venía destinada para Diriamba, San Sebastián, y otra era para Ginutepe, Santiago, pero que en determinado momento se intercambiaban porque las confundían. Verá, y a última hora quedó San Sebastián como patrono de Diriamba. Desde ese entonces se celebra en Diriamba a San Sebastián. Siempre he venido a todas las festividades de San Sebastián a pedirle especialmente por la paz del mundo, ya que él fue un buen guerrero. Es una tradición muy bonita la que nosotros tenemos aquí en Diriamba, y siempre hasta que Dios me lleve, siempre vamos a estar nosotros aquí celebrando a nuestro patrón San Sebastián. Nacido y criado en Diriamba, debuta en San Sebastián toda una vida. Durante las fiestas patronales, Diriamba es testigo de todo el derrocho cultural y de todos los bailes que aquí se presentan. Mientras esperan la salida del santo, que inicia con una misa. Mientras esta termina, aquí la gente disfruta de todos los bailes. La celebración a San Sebastián inicia con una misa donde los bailantes entregan su danza a la imagen de su santo patrono. Después de los bailes, San Sebastián inicia su procesión de la basílica a la ciudad vecina de Dolores. En el recorrido, San Sebastián se encuentra con San Marcos y Santiago. A este encuentro se le conoce como el tope. El tope es el encuentro, originalmente eran los tres santos, los tres patronos de las tres principales ciudades del departamento. Al terminar el tradicional tope, toca esperar la noche para seguir con la celebración. Los juegos de pólvora reúnen al pueblo para disfrutar de música, alegría y coloría. Con la celebración de los juegos de pólvora, a los trabajadores de la ciudad de Toleró. Los juegos de pólvora reúnen al pueblo para disfrutar de música, alegría y arreglar el estilo de género del departamento. Ahorita, este, he visto los juegos de pólvora bien bonitos son. La estamos pasando bien, alegre, unión de todos los amigos y todos. Me la estoy pasando muy bien, muy bien. Cuéntenme qué ha podido disfrutar esta noche. Todo, todo. Cuéntenme, dígame qué. Todas las presentaciones, los juegos de pólvora. ¡Levantate mañana, mira que el amanecer! A la medianoche, el pueblo de Iriambino dedica serenatas a San Sebastián frente a la Basílica para honrarle en su día. El mayordomo le viene a cantar la serenata porque mañana es su propio día. Entonces siempre, como cualquier cumpleañero, pues van las mañanitas. Ya van tres años que ponemos la serenata y me siento contento, alegre. Al día siguiente, una misa solemne abre la fiesta en el gran día de San Sebastián. Al terminar la misa, los bailes tradicionales de esta ciudad acompañan a la imagen en su procesión. Es una promesa que tengo con Dios más que todo y con nuestro santo patrono San Sebastián. Esto se está haciendo en honor a mi abuelita. El baile es un baile tradicional vestido de indita. El baile es de doña Berta Velázquez, se llama mi abuelita. Hace dos años bailo. ¿Y por qué bailas? Porque si se vestía, me curó. En la fiesta no pueden faltar sus tradicionales platillos típicos. El resto del día grande de Iriambas sigue gozando de sus fiestas patronales. Las danzas se apoderan de las calles de la ciudad. Llega el domingo y Iriambas la cuna de la hípica se engalana con el tradicional desfile de los mejores ejemplares de Nicaragua. Iriambas siempre ha hecho de San Sebastián un gran desfile. Así que hoy nos hicimos presentes más de 1.500 caballistas para celebrar a San Sebastián. Sombramos un grandioso hípico con una gran cantidad de montados y pues esperemos que lo disfruten. Hay una tradición muy arraigada en el hípico de Iriambas. Está San Sebastián que le da fuerza a la hípica. Y además la organización de los hípicos de Iriambas convoca nacionalmente a los hípicos del país. Los montados más reconocidos de Nicaragua se dan cita en este desfile hípico al cual asisten centenares de turistas. En 1951, Mario Lacayo Rapacholi y un señor Rodríguez de Ginotepe decidieron hacer una fiesta después de acompañar al santo. Fue la primera hípica. Éramos como 20 hípicos a lo sumo, al comienzo. Y ahora usted ve que hay hípicas donde hay más de 1.500 montados. Tengo el honor de que el día de hoy los Iriambinos me echaron una mirada hacia la representación de la mujer hípica y me están dedicando a este hípico. Me están haciendo un gran honor ya que esta es la cuna del hípismo. Me encanta Iriambas porque es una gran hípica. Está muy precioso para alguien que ha vivido tanto tiempo fuera de Nicaragua, pues es toda una experiencia. Muy regio todo. Al regresar le contaremos qué atractivos turísticos ofrece Iriamba a sus visitantes.